¿Cómo vas? No, todo bien, todo bien. Gracias nuevamente aquí con usted. Regreso 21 de febrero, ¿cómo la ves? ¿Cómo estás? No, bien, bien, bien. Estamos haciendo buena preparación y como todos saben, hacerla, dar buen espectáculo aquí en Miami. Aquí es muy difícil que los cubanos a veces vengan a esas peleas de los cubanos, pero en Mikuzuki, un casino que hace 10 años no sabía boxeo, vuelves y tú vas a entrar otra vez. Eso es bueno, sí, estaba hablando ahora con Tuto Zabal, le estaba diciendo que agradecido de que me tenga en cuenta para este reinicio de boxeo telemundo aquí en los Mikuzuki. Y más aquí en Miami, sabiendo toda la afición del boxeo latino, no tanto cubano como latino, pero más cubano. Hasta ahora todo el mundo me ha dado buenas noticias y todo el mundo quiere venir y ojalá que sí, que se embullen y para acá, para los Mikuzuki el 21 de febrero. Las derrotas siempre traen un sabor positivo. Yo creo que a veces lo que te pasó al inicio, ¿cómo lo tomaste? No, lo tomé muy bien. Como todo ser humano, al principio sí me dolió un poco, pero nada, sabemos levantarnos, son cosas que pasan, el bolseo es así. Y en vez de tomarlo a mal, lo tomé como una enseñanza, que había que hacer cambios y había que ponerse más a la preparación y a hacer un bolseo más bonito y a dar espectáculo, que realmente es a lo que se viene en este bolseo. ¿Contaste la diferencia cuando subiste en el cuadrado como profesional, cuando venías en esa carrera de amateur? No, realmente no fue la diferencia, realmente fue mucha presión de tanta expectativa, tanto de la compañía Torran como de mi equipo, como de todos los fanáticos cubanos, todo el que conoce a Robici Ramírez en el amateur, del campeón olímpico, va a debutar. ¿Eso te pesó Ramírez, eso te pesó? Exacto, sí, me influyó mucho a la hora de yo soltarme y pelear como yo siempre he peleado. ¿Y ahora cómo vienes este 21? Me imagino motivado, ya creo que ya esa pesadez, como tú dices, se te fue más relajado. Sí, ya mucho más relajado, en la segunda pelea se vio realmente un Robici diferente, más suelto, más relajado, hacer mi bolseo, atacar, defender, entrar al contragolpe y así. Hacer mi bolseo como tal, bien alegre y suelto, sin mucha presión, que es lo que hemos hablado mucho, mi entrenador Sala y yo, que aquí no, pues como él me dice, con palabras de él, cualquiera no es doble campeón olímpico y tú lo eres, entonces tú tienes que salir a demostrar que tú eres doble campeón olímpico y hacer tu bolseo, que yo tengo un bolseo que gracias a Dios me ha dado, un bolseo que gusta mucho, que entro a los intercambios, entonces, nada, eso me ha ayudado mucho estar ahí con él y venimos el 21 de febrero a lo mismo, dar espectáculo y a hacer mi bolseo bonito.